Porque vamos a conversar sobre Ferocidad, Los Años Sucios de Luis García de la Torre. Bienvenidos a las cosas de Ingrid Lucía. Y esta es mi opinión sobre el libro Ferocidad, Los Años Sucios de Luis García de la Torre. Mi primera frase sería, o mi primera frase es, cuando te lees el libro, incluso cuando estás en los primeros poemas, te das cuenta de que al autor le gusta mucho, muchísimo el sexo. La verdad que esa fue una de las impresiones, no importa que seas amiga o no de él, esa es una de las impresiones que se lleva el lector, que me llevé yo como lectora. Esto es un poemario de un libro que tiene 55 poemas, que si la poesía del siglo XXI se va a caracterizar por todo este erotismo, a pesar de la decadencia que tiene ese erotismo en el libro, pues yo me los leo todos de arriba abajo, Luisito. Todos. El libro me llegó hace tres días, a las cinco de la tarde, de manera digital, en formato digital, por whatsapp, por el envión. Y yo le pregunté atrevidamente si me lo podía leer en dos o tres noches para poder grabar mi opinión el fin de semana. Luisito me dijo que algunas amistades le habían dicho que sí, que les costaba dejarlo y que se lo leyeron fácil en una semana. Bueno, pues yo les comento que yo lo empecé a leer ese día a las cinco y treinta de la tarde y no pude dormir hasta que me lo terminé de leer. Todo completico sus 55 poemas. Terminé esa madrugada porque no podía soltar toda aquella decadencia erótica, como decía hace algunos segundos, que me encantó desde el primero y hasta el último. Tengo este papel aquí porque son las notas que hice para que no se me olvidara por lo menos lo esencial del libro a mi entender. El libro, primero que todo, se desarrolla en Cuba, específicamente en La Habana, bueno, en el Vedado, porque Luisito es del Vedado. Y se desarrolla en aquellos años del periodo especial de una niña, ya por lo que veo, Luisito era un adolescente joven, joven, ya era joven. Y lo describía, por supuesto, desde ese punto de vista del sexo, donde el sexo fue el escape para muchos, o sea, la mayoría de los jóvenes adultos de aquella época, era lo único que tenían en la mano. El sexo, yo siempre lo digo, es liberador, el sexo tiene que ser divertido, tiene que ser abierto. Y Luisito tal cual lo muestra en cada uno de sus poemas. Quiero decir que el libro, bueno, Luisito dice que trata, cuando estábamos comentándolo, sobre prostitución y desamor. Yo digo que, por supuesto, tiene desamor, porque antes que todo está presente el amor. El amor en toda su extensión, absolutamente en toda, en el desamor, en la lujuria, en el sexo, en el erotismo. Esta otra cosa puse aquí, en el vicio, es el amor y el sexo visto desde el punto, desde el vicio, desde ese vicio que cura, desde ese vicio, bueno, por supuesto, vicio al fin, que necesitamos desde el mundo de la droga. Y yo creo que el sexo también es una muy buena droga, porque cuando te gusta tenerlo a diario, claro que es una droga, de ahí que es el vicio. Creo que me repito, pero las palabras lo van en este libro. Otra de las notas que tomé es que te das cuenta que está visto el amor, el desamor, el sexo, desde el punto de vista, es realista. Hay realismo puro y duro. Son poemas donde no se esconde la vida, al contrario, se le da vida, brillo a la vida, se le da vida al sexo, donde se mira con toda la libertad que existe, se mira, se escribe el sexo desde un punto de vista sucio para algunos, abierto para otros, liberador para muchos. Son poemas atrevidos, donde no existe la hipocresía, donde no hay escrúpulos, son poemas donde el sexo es pochino, son poemas donde el sexo es lo más limpio que puede haber entre dos personas, precisamente para escapar, para limpiar, quizás dolor y rabia que llevamos dentro, que llevaba él en esa época, que llevaba muchos en Cuba en aquella época, diría yo. Son poemas que cuando lees te preguntas, pero este hombre dónde nació, dónde estuvo viviendo en aquella época, a qué se dedicó, son poemas donde te preguntarías, le cuestionarías al autor, pero ahora eres un escritor, cómo puedes escribir así, si en aquella época eras un tipo marginal. Le puedes llegar a preguntar todo eso al autor de ese libro. Nunca serías capaz de imaginar que es un hombre dulce, alegre, no sé, optimista, aunque también diría que todas esas cualidades lo llevan a plasmar todos esos poemas. Es totalmente, totalmente puro, es totalmente abierto, es que es liberador, señores. La verdad es que me gustó muchísimo, los recomiendo a todas, todas, sé que ya de manera, en formato digital, lo pueden obtener a través de la editorial Betania, que es ebetania con B, de bueno, de bonito, como este libro, punto com. De todas maneras me preguntan y yo les puedo hacer llegar el link. También sé que ya está siendo publicado en España, en Francia, en Estados Unidos va a llegar muy pronto, está en español, Luisito nos puede comentar aquí si después se va a hacer la traducción a otro idioma, pero es que el español, el idioma castellano lo describe mejor imposible, mejor imposible. Y si eres de esas personas que aún tienen tabú para hablar del tema sexo, creo que este libro te puede enseñar que el sexo puede ser la respuesta para muchos de esos problemas internos que tienen muchas personas para con esta vida, donde simplemente, como dice Luisito, es el presente. Vas a ver prostitución, vas a ver droga a través de sus letras, vas a ver a una persona perdida, vas a ver a una persona encontrada, pero sobre todo vas a ver a una persona con muchas respuestas, con muchas respuestas, que creo que años después de haber vivido el periodo especial, han pasado 20 años, ha publicado este libro, porque todo llega. Y creo que incluso ha sido mejor que lo terminara en sus 40 y no en sus 20, donde 20 años más de experiencia te pueden llevar a toda esta riqueza, esta riqueza verbal que describe el sexo de una manera exquisita y sobre todo muy, pero que muy sabrosa. Lo único que puedo decir es que al final, al principio decía que a su escritor es una persona que le debe gustar mucho el sexo y termino diciendo que el escritor de este libro, Felocidad, Los Años Sucios, debe ser muy bueno en la cama. Solamente tengo eso que decir para finalizar. Espero que mi humilde opinión y mi más sincera opinión sobre este libro les haga buscarlo y leerlo. Por hoy me despido, sigan a mí por mis redes sociales, me encuentran en Facebook, Instagram y Twitter, como Ingrid Lucía TV, de igual manera suscríbanse a mi canal de YouTube y activen la campanita para que no se pierdan ningún contenido por aquí. Comparto donde converso sobre la vida, sus cosas y las mías. Chao. Chao.